Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de ANN Internacional. Mi nombre es Angella West, yo soy coordinadora de movilidad y proyección global en la Universidad de ANN. Y tenemos hoy una sesión muy importante para el proyecto de estudio en el exterior de ustedes. Algunos de ustedes son estudiantes, otros son colaboradores. Estudiar en el exterior implica saber un segundo idioma, pero además implica tener un certificado que me permita no solamente decir que yo sé, sino certificar. Como bien lo dice esta herramienta, que sí hay un dominio de este segundo idioma que es el idioma inglés. Entonces, pues, TOEFL, ETS, que es la compañía que desarrolla este examen internacional, ha desarrollado una sección que se llama Special Home Edition. Muy a lugar para poder aprovechar y no detenernos, como lo decimos, la ANN continúa. No detenernos, sino entrenarnos para poder aplicar a esta certificación y, pues, cumplir con los requisitos para aplicar a un trabajo o aplicar una beca en el exterior o algún programa de maestría o posgrado. Nosotros en la Universidad de ETS, aprovecho para hacer la cuña, hay un curso de educación continuada que va a empezar, si no estoy mal, la próxima semana, y es un entrenamiento de TOEFL. Entonces, pues, bienvenidos a buscar también esta información por si la quieren tener. Hoy nos acompaña Jair Ayala. Jair es director asociado de TOEFL IBT y del GRE. Los que no conocen el GRE es uno de los exámenes internacionales que algunas universidades en el exterior solicitan para recibir sus aplicaciones a los programas de posgrado. Y hoy nos vamos a concentrar en conocer el TOEFL IBT Special Home Edition. Entonces, bienvenidos, Jair. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Pues, bueno, es muy, muy placentero estar una vez más con la Universidad de ETS. Bueno, además de que ustedes van a abrir el curso de preparación en estos días, creo que es este fin de semana, el sábado, para esta población que va a presentar el examen, nosotros ya les informamos de primera mano sobre este Special Home Edition. La Universidad de EAN permanentemente, excepto obviamente en estos tiempos de pandemia, tiene un laboratorio en donde pueden presentar ustedes el examen de TOEFL IBT. Sí, entonces, digamos que ustedes tienen la posibilidad de tomar el curso con la universidad y presentar el examen en las instalaciones de la misma universidad. No bajo las condiciones de pandemia en las que nos encontramos ahora, pero como parte de la solución está efectivamente el Special Home Edition, que directamente, concretamente, tiene que ver con la posibilidad de que ustedes presenten este examen desde su casa. Entonces, digamos que por eso precisamente estamos ofreciendo este webinar, para que ustedes, ya que están interesados en hacer movilidad, puedan cumplir con los requisitos, presentando o tomando el curso con la universidad y presentando el examen directamente desde sus casas. Este es mi correo electrónico. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta que de pronto hoy no alcancemos a resolver, no hay ningún problema, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Inmediatamente yo les doy respuesta. También pueden preguntar respecto de, no sé, aspectos logísticos, lo que ustedes necesiten con relación al examen. No duden en escribirme. Sería un gusto para mí iniciar este tipo de conversaciones con ustedes. Bueno. Javier, perdón. Antes de que avancemos, yo sugeriría, o no sé tú cómo lo quieras manejar, pero yo sugeriría que las preguntas de final, porque muchas veces se tienen preguntas que se van a ir respondiendo en el camino de la presentación. Pero tú... Sí, no hay ningún problema. Tú nos indicas. Sí, porque ya veí una pregunta que cuál es el costo del curso. Entonces, me imagino que lo harás más adelante y, bueno, igual aquí estoy pendiente. El costo del curso no lo tengo, porque el costo del curso es de la universidad. Entonces, pues, si yo voy... Al costo del curso de entrenamiento, hazlo en cuanto a la página. Sí, sí, sí. Sí, sí, precisamente por eso no puedo dar respuesta a eso. Bueno, entonces, iniciemos. Como les decía, Angélica, este examen, su resultado es uno de los requisitos que se presenta ante las universidades cuando queremos hacer movilidad, ya sea para hacer movilidad a nivel internacional o movilidad a nivel nacional. Nosotros, de ETS, que es la empresa administradora, diseñadora del examen de TOEFL-IBT, firmamos un acuerdo de entendimiento con ASCUN el año pasado, en septiembre, en donde efectivamente lo que se expresa allí se manifiesta es que, al igual que las 11.000 universidades alrededor de 150 países en el mundo que aceptan los resultados de la IBT, las 240 universidades que están asociadas en ASCUN, ASCUN es la asociación colombiana de universidades, todas estas universidades, a la cual obviamente también pertenece la EAN, aceptan y reconocen los resultados de TOEFL-IBT. ¿Por qué digo esto? Esto para iniciar, porque efectivamente los resultados de TOEFL-IBT no son únicamente válidos para graduarnos del pregrado, sino nos sirven para hacer movilidad entre universidades a nivel nacional y a nivel internacional. Los exámenes, el resultado de los exámenes de TOEFL es aceptado para postularnos el mismo resultado, nos sirve para graduarnos de una universidad, con ese mismo resultado nos podemos postular a hacer estudios posgraduales y hacer dobles titulaciones y todo este tipo de movilidad académica que nos ofrece efectivamente la oficina que coordina ANGELIC. Entonces, este examen no es unipropósito, sino al contrario, es multipropósito. Con un solo resultado lo podemos utilizar de varias formas. Bueno, ¿qué es TOEFL? TOEFL es el examen, es el examen de inglés como lengua extranjera. Y esto es muy importante decirlo porque este examen es diseñado por y para personas como ustedes y yo, quienes hablamos inglés como lengua extranjera. Es decir, que lo aprendimos en una academia, en un instituto, en el colegio o en la universidad. Y que no lo aprendimos como nuestra segunda lengua en un entorno en donde se hablaba únicamente esta lengua inglesa. Entonces, esto es importante mencionarlo porque el puntaje más alto que nosotros ofrecemos es el puntaje más alto que una persona como nosotros que hablamos inglés como lengua extranjera puede obtener y esto lo dice el marco común europeo. El puntaje máximo que podemos obtener nosotros es un puntaje C1. Entonces, esto es importante. Ahora, ¿qué es IBT? Es un examen basado en Internet. Es un examen de inglés como lengua extranjera basado en Internet. Entonces, esto es a lo que se refiere TOEFL a IBT. El examen evalúa las cuatro habilidades del lenguaje. Las evalúa las cuatro habilidades en una sola ocasión. Nosotros decimos en inglés en una sola sentada se evalúan las cuatro habilidades. Lectura, escucha, hay un descanso de 10 minutos obligatorio. Luego, se continúa con la parte oral y se cierra el examen con la parte escrita. Es decir, en tres horas se evalúan las cuatro habilidades del idioma. Este examen es válido, como ya se los decía, en 11,000 universidades del mundo. Se utiliza en más de 150 países y también se utiliza para postulaciones y solicitudes de visa en países tales como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Este examen también, su resultado es aceptado en todas las universidades de Estados Unidos y en todas las universidades, en la gran mayoría. Es más fácil buscar qué universidades no lo reciben que las universidades que realmente sí reciben el examen. El resultado en todas las universidades de Europa. Son más de 11,000 en el mundo. Para esta información, para saber qué universidades sí reciben el resultado, simplemente vamos a mirar en la página de Internet y allí nos sale todo el listado de las universidades. Hay un 98% de posibilidades que a la universidad, a las que ustedes quieran tener acceso, reciben los resultados de nosotros. Bueno, este examen es exactamente el mismo que nosotros ofrecemos en la modalidad de Special Home Edition. Es decir, que usted lo puede presentar desde su casa. Es exactamente el mismo examen que ustedes presentarían si lo pudieran presentar en un centro administrador. Sin embargo, obviamente es de aclarar que hoy en día no hay centros administradores abiertos debido a la misma regulación institucional y nacional de no tener este tipo de establecimientos abiertos. Entonces, como les mencionaba, el examen dura tres horas. Es la misma duración que dura, que tiene cuando lo presentamos en un centro administrador o cuando lo presentamos en la casa. Ya les decía, iniciamos con la parte de lectura, terminamos con la parte de escritura. En la parte de lectura encontramos entre tres y cuatro lecturas. Cada una de estas lecturas está seguida de diez preguntas. Y en la parte de escucha tenemos entre tres y cuatro conversaciones. Y cada una de estas conversaciones no dura más de cinco minutos y tiene únicamente seis preguntas. También hay unas conversaciones que no duran más de dos minutos y van seguidas de cinco preguntas cada una. Bueno, en cuanto a la parte oral, hay cuatro tareas, tres independientes y una integrada. Lo que quiere decir que una respuesta, una muy buena respuesta, demoraría más o menos un minuto en cada una de estas tareas. Y finalmente, en la parte de escritura hay dos tareas, una independiente y una integrada, para que se complete un total de 50 minutos en las respuestas de la parte escrita. Esto nos da un total de tres horas presentando el examen y se evalúan las cuatro habilidades. En este link que ustedes encuentran allí, pueden encontrar toda la información en detalle sobre el tipo de preguntas, sobre la duración de las preguntas, sobre todos los detalles así que podamos necesitar para de pronto resolver alguna duda que tengamos sobre la administración del examen. En el mismo sentido, la idea y también como lo presentaba Angélica, este examen es el resultado, es parte de los requisitos que nosotros necesitamos cumplir, nos postulamos a cualquier ejercicio de movilidad académica. Entonces, este resultado es el resultado del mismo examen que ha estado en el mercado en los últimos 65 años. Aquí también encontramos que la modalidad virtual remota que se presenta, virtual que se presenta hoy desde la casa, es exactamente igual al examen, al contenido, al número de preguntas, al tipo de preguntas que presentamos cuando presentamos el examen desde algún instituto certificado para administrar los exámenes. Entonces, la posibilidad de presentar el examen desde la casa surge en respuesta precisamente a esta situación pandémica mundial. Nosotros estamos presentes en todo el mundo, entonces esta situación de tener que cerrar los centros administrativos empezó a aparecer en el mes de diciembre y a partir del mes de diciembre se empezó a pensar y a desarrollar la solución para que pudiéramos continuar con estos procesos de evaluación académica, de certificación académica y en el mes de marzo, el día 26 de marzo, en nueve países, incluyendo Colombia, se lanzó esta alternativa para presentar el examen desde las casas. Y a partir del 2 de junio, perdón, el 2 de abril, ya se lanzó esta posibilidad para todo el mundo. Y en este momento, de acuerdo con las regulaciones que hay en cada uno de los países, se está manteniendo nuestra oferta para que todavía se pueda presentar el examen desde las casas. Nosotros en ETS tenemos planeado ofrecer esta alternativa hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, de acuerdo con las regulaciones y de acuerdo con la legislación de cada una de las poblaciones, digamos en Colombia, si se llegara a extender después del 30 de septiembre, nosotros podríamos pensar en efectivamente también extender la fecha para poder ofrecer la alternativa de que se presente este examen desde las casas. Pero pues obviamente nosotros simplemente ofrecemos esta alternativa como respuesta a las directrices nacionales. Bueno, entonces, básicamente lo que vamos a presentar son los aspectos logísticos que debemos tener en cuenta para poder presentar el examen desde la casa. Bueno, entonces, primero que todo, debemos cumplir con unos aspectos fundamentales que tienen que ver con el tipo de computador que tenemos, el sitio en donde vamos a estar presentando, desde donde vamos a estar presentando la prueba y cómo vamos a hacer para registrarnos, cómo vamos a hacer, cuál es el comportamiento esperado el día que presentamos el examen y después qué va a suceder con nuestros resultados. Entonces, eso es, digamos, lo que vamos a hablar en detalle en los próximos minutos. Ya les decía, es el mismo examen, es el mismo contenido, es el mismo formato que se ha utilizado siempre, que es basado en Internet. Es exactamente el mismo uso de una tecnología basada en Internet por medio del computador. Vamos a utilizar y vamos a tener la posibilidad de tener acceso a My Best Course. My Best Course tiene que ver con usar en la actualidad resultados de exámenes de TOEFL IBT anteriores que aún tengan vigencia. Es decir, si hoy yo voy a presentar el examen por tercera vez, por ejemplo, y tengo exámenes vigentes, resultados de exámenes de TOEFL anteriores, pero que aún están vigentes, en el resultado del día de hoy va a aparecer una combinación de los resultados anteriores, de los mejores resultados anteriores, con el mejor resultado del examen que yo presenté el día de hoy. Más adelante les voy a mostrar unas gráficas en donde vamos a entender mucho más fácil esta explicación que acabo de presentar. Además, obviamente tiene el mismo costo y tiene las mismas opciones de pago. Para Colombia, el examen tiene un costo de $240 dólares y se paga únicamente a través de la página de Internet de ETS, que más adelante se las voy a presentar, y se puede pagar con tarjeta de crédito. Entonces, lo ideal es que debemos pensar todos los beneficios que trae este examen. Por una parte, dos, no tenemos una oficina que esté recolectando dineros. Y tres, el pago se hace directamente en la página y con tarjeta de crédito. Ya para terminar esta parte de aquí, obviamente es la misma metodología de calificación. No hay ninguna diferencia entre presentar el examen desde la casa o presentarlo desde un centro administrador. En cuanto a el puntaje, los puntajes son exactamente los mismos. A continuación, en esta diapositiva, es importante que ustedes, por favor, le tomen nota o le tomen una foto, un pantallazo, esta dirección que aparece allí, ya que aquí van a poder encontrar mucho material que les va a servir de preparación. Les va a servir para que ustedes lo utilicen como parte del curso de preparación o como parte de su preparación. Entonces, allí ustedes van a encontrar de primera mano el material que está diseñado, editado y preparado por ETS para la preparación y la presentación de una prueba de ETS. Entonces, pues, creo que esto es bien importante, tratar de utilizar el material que ha sido directamente desarrollado por los propietarios, administradores y diseñadores de la prueba. En el mismo sentido, entonces, las diferencias que tenemos entre el examen que presentaríamos desde un centro administrador y este examen que presentamos desde la casa son tres diferencias supremamente básicas, pero supremamente importantes. La primera tiene que ver con que vamos a poder utilizar nuestro computador. Es decir, vamos a utilizar el teclado de nuestro computador. Y como todos sabemos, es mucho más fácil manejar nuestro computador, nuestro teclado, que no utilizar el teclado o el computador de alguien más. Entonces, esto es una ventaja que nos ahorra tiempo. Y, pues, obviamente, el manejo del tiempo es una de las habilidades que tiene una importante influencia cuando presentamos este examen. El segundo tiene que ver con que vamos a estar supervisados. Vamos a utilizar la cámara todo el tiempo. Básicamente, durante el ejercicio de la presentación del examen desde la casa, vamos a estar haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Va a estar la cámara activada y hay un supervisor, que es la tercera diferencia. Va a haber un supervisor del otro lado de la cámara quien está vigilando que yo no cometa ningún acto ilícito, que yo no cometa ningún acto que se pueda llegar a pensar que es ilícito en contra del examen. Tal cual como copiar y pegar información del examen para sacarlo, o al contrario, recibir información externa para incluirla en el examen. Cometer actos ilícitos tales como copiar, como abrir una página diferente a la página del examen, como tener acceso visual o auditivo a una tercera persona que nos puede estar ayudando, digamos, de alguna forma. Para eso está el supervisor y para eso se hace el uso de la cámara. El uso de la cámara también se utiliza, y más adelante se lo voy a explicar así en detalle, para tomar una foto del candidato y como se está videograbando todo el examen, se va a utilizar una tecnología de inteligencia artificial para verificar que soy yo quien empieza a presentar el examen y quien termina de presentar el examen. Bueno, entonces, los exámenes usualmente tenían la posibilidad de que se presentaran viernes y sábado en la mañana, antes de la situación pandémica que estamos atravesando en el mundo. Sin embargo, hoy en día se está ofreciendo la alternativa de que las personas, se está ofreciendo la alternativa para que las personas presenten el examen domingo, lunes, martes o miércoles 24 horas al día durante esos cuatro días. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros nos registramos en la página de internet de ETS, www.ets.org. Allí creamos nuestra cuenta. Una vez creamos nuestra cuenta, llevamos ahorita más adelante, se los muestro así súper en detalle, hacemos el pago y máximo dos días después de que hacemos el pago, nosotros vamos a recibir una comunicación de parte de ProctorU. ProctorU es quien nos va a ayudar a que nosotros escojamos el día y la hora, en cuándo y a qué hora, qué día y qué hora vamos a presentar el examen. Entonces, lo que les decía, lo podemos presentar domingo, lunes, martes o miércoles y lo podemos presentar durante cualquiera de las 24 horas del día. Bueno, si avanzamos, por favor, Angélica, pasamos a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Perfecto. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué necesitamos para poder presentar el examen? Primero, necesitamos un computador, un computador que tenga conexión a internet, un computador que esté conectado a internet. Este computador puede ser un portátil o puede ser un computador de escritorio. Primero, necesitamos utilizar Windows o un sistema operativo de Mac. No hay ningún problema. Los dos sistemas se pueden utilizar. Y necesitamos utilizar el browser de Chrome o de Firefox. Digamos que estos son los tres requisitos logísticos que necesitaríamos para poder presentar el examen. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor, Angélica. Es importante lo que no podemos utilizar. No podemos utilizar ningún aparato, ningún artículo adicional a los que ya traen los computadores. Por ejemplo, no podemos utilizar este tipo de audífonos. Únicamente podemos utilizar el micrófono y los parlantes que traen ya los computadores. Esto con el fin de evitar que dentro de estos audífonos haya cualquier tipo de aparato que permitiera recibir o sacar información por medio de ellos. Entonces, esa es la razón por la cual no podemos utilizar este tipo de aparatos. También no podemos utilizar micrófonos porque pues obviamente esto sería, nos estaría incomodando en las manos, lo que nos haría de pronto perder tiempo. Bueno, la siguiente, por favor, Angélica. Aquí vamos a ver que efectivamente necesitamos una cámara como la cámara que está aquí en el portátil que yo estoy utilizando y como la cámara que tienen la gran mayoría de computadores hoy en día. Si nuestro computador no tuviera cámara, podríamos utilizar una cámara adicional, una webcam. Esto sería el único aparato, el único device que podríamos utilizar diferente al computador, a lo que trae el computador, a los componentes del computador. Esto porque efectivamente es necesario que todo el examen sea video grabado. Además, la cámara nos va a servir para hacer un paneo como 360 grados del sitio donde nosotros vamos a presentar el examen. Entonces, si no tuviéramos cámara, sí podemos utilizar una cámara adicional para hacer un paneo. No necesitamos una cámara 360 grados. Si la tuviéramos, sería ideal, pero no es una obligación que tengamos una cámara de 360 grados. Simplemente con que tengamos una cámara, con eso es suficiente para poder presentar el examen. Bueno, entonces, obviamente también ofrecemos la posibilidad de presentar el examen para aquellas personas que tienen alguna dificultad en cuanto a algún tipo de problema relacionado con la salud. Entonces, aquí está el link en donde podemos encontrar toda la información sobre el tipo de alternativas que nosotros ofrecemos para estas personas. También vamos a entender allí que vamos a aprender ahora cómo nos vamos a registrar en la página de Internet y a partir de este registro ya nosotros vamos a entender de qué se trata. Antes de registrarnos, es muy importante que nosotros vayamos a la página de ETS, la que nos compartió Angélica aquí en el chat, www.ets.org. Allí vamos a encontrar un link en donde dice Get your computer ready. Vamos a descargar el browser y vamos a instalarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí? Unas pruebas de sonido para que efectivamente verifiquemos que sí podemos utilizar este computador que vamos a utilizar en el examen. Que no hay ningún problema de conectividad y todo este tipo de cosas antes de hacer el registro. Si no cumpliéramos con estos requisitos, nosotros tenemos que verificar que sí lo hagamos antes de registrarnos. Bueno, entonces es simplemente hacer unas pruebas de sonido, unas pruebas de video y ya. Una vez estamos listos, vamos a ingresar a la página de internet y allí vamos a crear una cuenta. Es una cuenta como las cuentas de correo electrónico. Aquí yo siempre hago el mismo comentario y hago las mismas sugerencias. Por favor, asegúrense que la información que ustedes colocan aquí, primero, sea verídica. Dos, que sea la misma información que ustedes tienen en sus documentos de identificación, tales como cédula y o pasaporte. Y tres, que sea una información académica o profesional. Por ejemplo, si allí nos están pidiendo un, primero que todo, pues obviamente que sea información verídica, que sea la información que corresponde con sus documentos, porque en el momento en el que nosotros vamos a enviar los resultados de sus exámenes a las cuatro universidades a las que ustedes les van a enviar estos resultados, lo que ustedes inscribieron aquí es lo que a ellos les va a llegar. Y dos, en el momento en el que ustedes van a presentar el examen, se va a hacer una verificación de la información que está registrada en esta página, contrastándola con sus documentos de identidad que van a tener que, que van a tener que mostrar a sus, ante la cámara. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos comprobar, que sean veraces. Dos, que pues obviamente coincidan con la información que ustedes tienen en los documentos que van a presentar para contrastarlos con esta información. Y tres, que sea información académica. Van a solicitar allí unos correos electrónicos, unos correos de contacto. Lo ideal es tener unos correos que sean, si no son institucionales, que sean unos correos que reflejen su nombre, la forma en la que va a aparecer su nombre y no que aparezcan correos personales, sino correos académicos. Pues, una vez más, esta es la información que se va a retransmitir a las universidades. Allí simplemente vamos a mirar lo que, la información que se les pide. Se les va a pedir información relacionada con su bagaje académico, hasta qué nivel de educación ustedes han llegado, qué tipo de uso ustedes hacen del inglés. Todo esto es para perfilar los candidatos. Y en el momento en el que nosotros empezamos a hacer investigaciones, nosotros podemos tener acceso a esta información únicamente con fines de investigación. Por eso se perfilan a los estudiantes con la información que ustedes diligencian en este formato. Una vez ustedes diligencian todos los formatos, va a aparecer allí que ya crearon la cuenta y en ese momento va a aparecer la opción para hacer el pago del examen. Ustedes van a hacer el pago del examen. Se envía toda esta información a ETS. ETS envía la información a ProctorU. Y en dos días los va a contactar por correo electrónico. Les va a dar una clave y un usuario y una fecha y una hora para que ustedes se encuentren de esta forma con los supervisores, con los Proctor. 15 minutos antes de, bueno, entonces ese acercamiento se hace así. Ustedes se les, a ustedes se les presenta las fechas disponibles y las horas disponibles que hay en los siguientes dos días al registro que ustedes hicieron. Y ustedes escogen el día y la hora cuando ustedes quieren presentar el examen. Una vez se agenda el examen, ya efectivamente esto queda en su registro. No queda en la cuenta de ETS. Queda en el registro de ProctorU. ¿Por qué no queda en la cuenta de ETS? Porque ETS no sabe la hora que ustedes escogieron. Esta escogencia, la hora y el día queda, queda guardado entre ustedes y ProctorU. Una vez se presenta el examen, esta información sí se envía a ETS. Entonces, allí esto también nos ayuda a nosotros a generar la garantía que hay entre quien presenta el examen e ETS para evitar que de pronto vaya a haber cualquier tipo de conflicto de intereses, de escape de información y todo esto. Bueno, una vez ya se agenda, ya tenemos aquí la cuenta creada. En el siguiente paso vamos a ver, nos contactan de parte de ProctorU. Seleccionamos la fecha y el día con ProctorU y ya quedamos programados para presentar nuestro examen. Entonces, hasta ahí ya quedamos listos. Una vez más, como les decía, esta información del día y de la hora no va a quedar consignada en su cuenta de ETS. Queda consignado en el registro de ProctorU y en sus correos electrónicos. Bueno, entonces aquí ustedes ya van a poder ver en su cuenta el registro que ustedes tienen con ETS para presentar el examen. Aquí ustedes van a poder comprar material de preparación, mirar, tener acceso a otros tipos de materiales que no se tienen antes de hacer el registro ni el pago. Y pues obviamente aquí también se les va a enviar algún tipo de información, dado el caso que ustedes estuvieran interesados en tener, material de preparación diferente al que se ofrece sin ningún costo y cosas así. Bueno, entonces la segunda parte, como ya se los decía, ustedes van a ser contactados por ProctorU. Avanzamos, porfa, Angélica. Listo. Entonces aquí es en donde efectivamente ya nosotros vamos a agendar nuestro examen. Si nosotros presentamos alguna dificultad con presentar el examen en la fecha que nosotros mismos escogimos, hasta 24 horas antes se pueden comunicar con ProctorU y ustedes pueden reagendar el examen sin ningún costo. Bueno, entonces cambiar de modalidad de examen presencial a examen virtual no tiene ningún costo. Cambiar la fecha y la hora del examen siempre y cuando se haga bajo los términos de que están descritos en la página no tiene ningún costo. Bueno. Listo. Entonces ya estamos agendados para presentar el examen. ¿Y qué sucede el día del examen? Allí es en donde efectivamente vamos a tener en cuenta la información con la que nos registramos nosotros para presentar el examen. Entonces este día vamos a presentar, vamos a mostrar que estamos en un cuarto solos, que estamos únicamente nosotros, que no hay nadie más aparte de nosotros presentando el examen. Para esto es que vamos a utilizar la cámara. Para esto es que vamos a utilizar, vamos a mostrar que estamos sentados en una silla frente al computador y que el computador está sobre una superficie plana y no hay nada diferente del computador. El teclado, si fuera el caso, si es un computador de escritorio, y que no hay ni parlantes, ni micrófono, ni nada diferente al computador, el teclado de ser necesario. Y a que allí está un tablero para tomar notas, un tablero de este tamaño, un tablero acrílico, ya más adelante se los muestro, o la hoja, el acetato en donde vamos a tomar notas. No hay nada más. Las paredes deben estar blancas, es decir, deben estar despejadas de cualquier tipo de distractores. Y esto lo hacemos una vez más a través de este ejercicio. Esto que yo estoy haciendo aquí es lo que tenemos que hacer con nuestra cámara del computador. Entonces, lo que hacemos es darle toda la vuelta al computador para que se evidencie que estamos solos en el sitio en donde vamos a presentar el examen. Bueno, nosotros vamos a presentarles al Proctor, les vamos a mostrar nuestra cédula y el pasaporte para contrastar, verificar que la información que está en el registro y que tiene el Proctor es la misma información que yo les estoy mostrando a ellos en este momento. Segundo, también podemos utilizar un espejo o el celular para que ellos a través de la cámara, vamos a hacer este mismo ejercicio y es simplemente para mostrarles qué es lo que hay detrás del computador. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí yo les estoy mostrando lo que hay en la parte superior frente a mí. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, mostrar que detrás del computador no hay nadie, no hay nada que pudiera interferir en la presentación de mi examen. Y tercero, pues ya están allí los materiales que les decía para tomar nota. No podemos tomar nota con lápiz y papel, no podemos utilizar esferos ni papel. Vamos a utilizar un tablero acrílico. Si nos permites ver, Angélica, en la siguiente diapositiva, vamos a utilizar este tipo de tableros. Son de estos pequeñitos, de este tamaño puede ser. Si no tenemos este tablero acrílico, no hay ningún problema. Podemos utilizar de estas carpetas o de las que están allí en la diapositiva. Es una carpeta plástica transparente y dentro de una carpeta transparente vamos a colocar una hoja en blanco. Sobre este material, sobre esta carpeta es sobre la que vamos a tomar nota con un marcante. Esta es la forma en la que vamos a tomar notas. Sí se puede tomar notas, obviamente, pero lo podemos hacer o sobre un tablero acrílico pequeño que nos quede frente al computador, o utilizando un folder de estos plásticos o un acetato con un marcador acrílico, con un marcador borrable, tomamos notas allí y una vez se nos llene todo el espacio de donde estamos tomando nota, se lo mostramos al proctor y vamos a borrar frente al proctor. Esto una vez más es con el fin de evitar que información que está contenida dentro del examen salga del sitio de donde estamos presentando el examen precisamente. Recuerden que les van a tomar una foto y esta foto va a quedar impresa en el resultado del examen y este resultado del examen va directamente a las universidades. Por lo tanto, es una sugerencia que usted se vista apropiadamente para que aparezca en la foto apropiadamente y esta foto pues causa la impresión que debe causar frente a las personas que van a recibir sus resultados. También sugerimos no tener ningún tipo de accesorio, anillos, manillas, pulseras, collares, aretes, gafas de sol y cosas que no sean necesarias. ¿Por qué? Porque esto efectivamente nos puede causar dificultades maniatarnos durante la presentación del examen. También esto puede generar cierta idea de que usted los puede estar utilizando de alguna forma para hacer algún tipo de acto ilegal, lo cual puede llevar a la cancelación del examen. Bueno, entonces esa es una sugerencia respecto de la apariencia física. Bueno, entonces ya les decía, mostramos nuestra identificación, mostramos el cuarto, se asegura el proctor que efectivamente estemos solos, que haya buen sonido, que haya buen audio, que sea un sitio en donde vamos a presentar el examen, que tiene las condiciones para presentar el examen. Y una vez esto está listo, iniciamos nuestro examen. Bueno, durante el examen lo ideal es que vamos a estar, así como yo he estado frente a la cámara y he estado mirando todo el tiempo hacia la cámara, lo ideal es que nosotros nos mantengamos en la visión, en la vista, en el foco de la cámara para que el proctor pueda ver que nosotros no estamos haciendo nada diferente de presentar el examen. Lo ideal es efectivamente evitar cualquier tipo de movimiento o actitud que pueda hacerle pensar al proctor que estamos cometiendo cualquier acto ilícito. Esto puede generar la cancelación inmediata del examen. No hay advertencias, no se le dice al candidato, por favor, no hagas esto, por favor. Por ejemplo, si yo estoy presentando mi examen, y aquí está el teclado, si yo hago esto, estoy mostrando que efectivamente estoy poniendo las manos por debajo del escritorio, esto puede hacer pensar que algo se está haciendo debajo del escritorio. Lo ideal es simplemente mantener una posición en la que nosotros estamos mostrando que estamos presentando el examen. No hay nada diferente. Si llegáramos a presentar algún problema técnico, este número que está allí, una vez más, tomemos un pantallazo, tomemos nota de este número, porque a este número nos vamos a comunicar, con este número nos vamos a comunicar para informar alguna situación relacionada con algún problema técnico que surja durante la presentación del examen. Esto nos va a servir efectivamente para reagendar el examen si hubiera la necesidad. Una de las innovaciones que presenta el examen hoy en día es que cuando terminamos la parte de lectura y de escucha, podemos observar nuestros resultados de esas dos habilidades. Entonces, terminamos la habilidad de escucha y nos va a aparecer en la pantalla los resultados de las dos habilidades que presentamos antes del descanso. Vemos esto y luego salimos al descanso. Nos vamos a demorar 10 minutos en el descanso. Durante ese descanso, efectivamente, no podemos tener acceso a celular ni a computadores. Y lo ideal es no salir, a menos que sea absolutamente necesario, ir al baño y regresar inmediatamente. Una vez regresamos del descanso antes de los 10 minutos, nos vuelven a solicitar nuestra cédula, nuestro pasaporte, a tomar nuevamente la foto y una vez más tenemos que mostrar 360 grados en el entorno de 360 grados del sitio en donde vamos a presentar el examen para poder continuar con el examen. Una vez terminamos el examen, el proctor nos dice, por favor, dele terminar, terminar, enviar sus resultados. El examen se envía los resultados. En este momento, el examen lo tiene ProctorU y ProctorU lo envía a ETS. ETS, en ese momento, recibe el examen y empieza el proceso de evaluación. Entonces, ya cuando empieza el proceso de evaluación, entre 6 y 10 días, nosotros vamos a recibir nuestros resultados. Ahora, hay que tener muy en cuenta esto. Antes, el examen se ofrecía únicamente los viernes y los sábados. Hoy en día se ofrece domingo, martes y miércoles. Antes, el examen únicamente era en la mañana. Hoy en día es 4 días durante las 24 horas. Antes, el resultado del examen se demoraba entre 10 y 12 días. Hoy se demora entre 6 y 10 días. Entonces, todos estos beneficios se están ofreciendo considerando la situación pandémica. Ideal es que ustedes puedan seleccionar hasta las 4 universidades a las cuales ustedes les van a enviar sus resultados. Y el resultado también les va a llegar a su cuenta. Es decir, ustedes tienen 5 resultados que pueden utilizar de diferentes formas. Y al igual que siempre, los resultados son válidos por 2 años después de que se presenta el examen. En este caso, vamos a hablar sobre My Best Scores, que era lo que les decía. Entonces, esto se trata de, básicamente, vamos a tener acceso a nuestros resultados de exámenes anteriores. Y estos resultados van a estar presentes en el documento actual del último examen que yo presenté. Allí vamos a ver lo que estamos observando en este momento en la pantalla. El resultado del examen que presenté el día de hoy, por ejemplo, y de otra parte, en el otro recuadro, estamos viendo los resultados, los mejores resultados por habilidades de exámenes anteriores. Entonces, prestemos la atención, por favor, a las fechas de los exámenes, a las fechas cuando presentamos el examen con antelación. Entonces, allí decimos que la fecha fue el 06 del 02, luego fue el 06 del 02, luego fue el 10 del 23, y luego fue el 03 del 10. Allí encontramos tres fechas diferentes. En esas tres fechas diferentes, de esas tres fechas diferentes, se escogen de cada uno de estos exámenes los puntajes por habilidad más altos. Y estos son los que están reflejados allí en My Best Scores. Ahora, si miramos el puntaje total, si miramos el puntaje total de octubre 23 y de My Best Scores, vamos a notar que efectivamente My Best Scores es más alto que no la fecha del 23 de octubre, porque la combinación de los resultados más altos de exámenes anteriores, efectivamente ese promedio es más alto que no el examen que presentamos en esta ocasión. Entonces, esto es algo, es un beneficio también que nosotros recibimos sin ningún pago extra diferente del mismo examen. Allí vamos a ver en este momento un ejemplo más claro. Tenemos dos fechas de exámenes, tenemos las notas, digamos los puntajes por cada una de las habilidades, y al final vamos a ver en la columna de My Best Scores los puntajes que se escogieron y el puntaje total que se ofrece como resultado de My Best Score es más alto que los puntajes y que la combinación de los puntajes totales de los exámenes anteriores. Como les decía, obviamente lo ideal es que ustedes escojan las instituciones a las cuales ustedes se quieren postular para hacer movilidad internacional o movilidad académica, doble titulación y todo esto, antes de que presenten el examen. Entonces, hasta 24 horas antes de presentar el examen, ustedes pueden ir a su cuenta y allí escogen el número de identificación de estas universidades a las cuales ustedes quieren que ETS directamente envíe los resultados. Es muy importante tener en cuenta que hay muchas universidades en el mundo que no reciben resultados de parte de los estudiantes. Estas universidades únicamente reciben resultados directamente de parte de ETS. Entonces, cuando se van a postular a las universidades, ustedes les preguntan, ustedes reciben resultados de parte de nosotros desde nuestro correo, podemos enviárselos por correo certificado o al contrario, ustedes nada más reciben resultados que son emitidos directamente desde ETS. Y ante esta respuesta, ustedes toman decisiones para poder inscribir o no a las instituciones a las que ustedes quieren que se les haga a llegar los resultados de su examen. Bueno, de aquí en adelante, les recomiendo mucho que le presten atención a esta información porque estos son los materiales de preparación para el examen. Entonces, no solamente pueden combinar estos materiales con el curso de preparación que está ofreciendo la universidad, sino que estos materiales los pueden utilizar fuera de la preparación del curso de preparación que ustedes vayan a tomar con la universidad. Este es un Massive Online Open Course. Es un curso abierto, es un curso masivo abierto. Es gratuito, es un curso que dura 10 semanas, es un curso remoto. Entonces, sería importante que si ustedes tienen la posibilidad de tomarlo, sería un muy buen complemento de los otros materiales y de los otros cursos que ustedes están tomando o que vayan a tomar para presentar el examen. Estos son materiales gratuitos, Free TOEFL Test Prep Practice, son materiales gratuitos. Tienen las cuatro habilidades para que ustedes practiquen para prepararse para el examen. Este material lo pueden encontrar allí en el link de nuestra página de internet igualmente. Y pues obviamente es otra posibilidad para que ustedes lo combinen con los otros materiales o con los cursos presenciales, bueno, en este momento los cursos virtuales de preparación que ustedes puedan tomar. Aquí encontramos otro tipo de material diferente. Este es un material que es para utilización en línea, es un curso de preparación en línea. Tiene test completos y tiene test parciales y tiene el análisis, el resultado de la parte oral del examen. En esta página ustedes pueden encontrar mucha información relacionada con el examen que tiene que ver con buscar las universidades que reciben sus resultados e información respecto de cómo registrarse, cuándo registrarse, materiales de preparación. Y lo más importante, trae recursos de preparación y claves como tips de preparación para el examen. Entonces, les recomiendo igualmente que visiten esta página, tuffelgoanywhere.org, y allí van a encontrar muy buen material. En su gran mayoría es gratuito. Asimismo, en la siguiente vamos a encontrar videos que tienen que ver con el tipo de pregunta, la duración de cada una de las secciones del examen, cuántas preguntas hay en cada una de las secciones del examen, e información en detalle sobre el examen. Y lo más importante y lo más interesante que me parece a mí de este material de estos videos es que, por supuesto, está en inglés. Entonces, no solamente está en inglés para que lo escuchemos y lo entendamos, sino que nos puede servir también como un ejercicio de práctica para la preparación del examen. Bueno, y ustedes, si tienen alguna pregunta, por favor, aquí está el chat. También, una vez más, este es mi correo electrónico. Están allí las direcciones en donde pueden encontrar información sobre Special Home Edition, sobre la actualización de información, de noticias sobre el COVID. Y, obviamente, si necesitan saber información de cómo y a quién contactar en ETS, pues, allí está el contacto o directamente con mi correo electrónico. El segundo correo de ese Marín, Sorani Marín, es mi compañera de trabajo. Ella está ubicada en Manizales y entre los dos cubrimos algunos de los países de Centroamérica y algunas ciudades, bueno, y el país nos lo dividimos entre ella y yo. Entonces, dado el caso que yo no pudiera responder, bien sea porque, no sé, cualquier cosa que eventualmente puede pasar, ella inmediatamente podría responder a sus preguntas. Pues, ahora sí, cualquier pregunta que tengan, interesantísimo saberlo. Espero poder haber, haber podido resolver de pronto algunas dudas que tenían, haber aclarado, despejado algunas preguntas que ustedes tenían. Entonces, por favor, aquí estoy dispuesto para sus preguntas. Gracias, muchas gracias por su atención. Gracias, Jair, muy amable por compartir con nosotros toda esta información sobre la versión especial casa del TOEFL. Sí, tenemos varias preguntas. A ver, la primera que nos la hicieron al principio de la sesión, ¿cuál es la diferencia entre el examen TOEFL y el examen IOS? Hay muchas diferencias. Estamos hablando de dos servicios totalmente diferentes que tienen los mismos objetivos. Ambos exámenes son válidos en muchas universidades. Yo no sabría decir en qué universidades este examen no es válido, en cuáles sí lo es. Sin embargo, pues, obviamente, yo les doy estadísticas del nuestro. Somos, estamos presentes en más de 150 países. Se presenta el examen en más de 180 países. 11,000 universidades reciben nuestros resultados. Nuestros resultados se pueden utilizar también para postularnos para procesos de visa con Inglaterra, con Australia, con Nueva Zelanda, con Canadá, con Estados Unidos. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, y me atrevo a decir lo que empecé diciendo en esta presentación, el examen de TOEFL es para extranjeros y el nivel máximo que nosotros evaluamos es el nivel máximo que puede presentar una persona que habla inglés como lengua extranjera, que es el nivel C1. Personalmente, llevo únicamente enseñando inglés 23 años. Más de la mitad de mi vida he estudiado inglés y mi nivel es de C1. Entonces, digamos que ahí podríamos pensar en otra de las diferencias entre estos dos exámenes. Una gran diferencia es que este es el único examen internacional que se puede presentar desde la casa en estos momentos. Y no sé, pues hasta ahí me atrevo a llegar en mencionar tres diferencias entre estos dos exámenes. Gracias, Jair. Una persona pregunta que si siempre los resultados antiguos van a aparecer en el nuevo, en el reporte o en el último examen presentado. Los resultados van a aparecer siempre y cuando el examen se haya presentado a partir del mes de marzo del año pasado. Ok, pero siempre el nuevo examen va a aparecer la información de My Best Scores, siempre. Pero recuerden que no van a aparecer los resultados de los exámenes completos. Únicamente aparecen los resultados, los mejores resultados de los exámenes anteriores. Entonces, no van a aparecer, digamos, las malas notas. Si esa de pronto era como la preocupación. Al contrario, van a aparecer únicamente las buenas notas. Ok, muy bien. Muy bien, eso es importante que lo sepa. Sí, sí, sí. Y que lo sepa Sara, que nos estaba preguntando aquí en el chat. Bueno, permítanme, voy a darle la vuelta a las persianas. Tranquilo. Igual ya nos toca ir cerrando, ya son las cuatro. Pero bueno, aquí veo, voy a leer algunas preguntas. Dice, ¿cuándo informarían? Ah, bueno, hay una pregunta sobre cuál es la fecha en la que se podrá, la fecha máxima en la que se podrá presentar este examen. Con esta modalidad, nosotros tenemos establecido hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, si las regulaciones nacionales nos, se hace necesario que se extienda la fecha, lo más posible es que si la regulación nacional nos invita a extender la fecha, obviamente nosotros tenemos que seguir ofreciendo la posibilidad para seguirlo presentando desde la casa con el ánimo de evitar el riesgo de cualquier contagio. Y segundo, pues efectivamente poder continuar con la oferta de que se pueda presentar desde la casa. Ok, perfecto. Gracias, Jair. Y Lina tiene varias preguntas. Y bueno, yo creo que aquí voy a leer algunas. Cuando ella, Lina quiere saber si ella hace el pago hoy y puede presentar, puede programar el examen para mañana. No, 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 no. Por ejemplo, hoy es jueves y los exámenes se pueden presentar únicamente domingo, lunes, martes y miércoles. Entonces, en el mejor de los escenarios que ella hiciera el pago hoy jueves, podrían contactarla el sábado para mirar disponibilidad de presentarlo domingo, lunes, martes o miércoles de la otra semana. Entonces, hay una altísima posibilidad de que lo pueda presentar este mismo domingo, lunes, martes o miércoles. Pero no hay la posibilidad de presentarlo de un día para otro. No, no, no. Perfecto. Bueno, Leonardo Escobar quiere saber sobre el examen GRE, entonces me imagino que le puede. Por favor, que me escriba y conectamos. Y Jair te cuenta. ¿Cuál es el costo? 250, 240 dólares, dijimos. 240 dólares. Yo siempre hago la aclaración, el examen durante los últimos ocho años tuvo el mismo costo, valía 220 dólares hasta el año pasado. Entonces, yo he presentado el examen cuando el dólar estaba a mil pesos. El examen ha tenido el mismo costo siempre. El problema es que el dólar, nuestra economía nacional, no ha favorecido. Entonces, no es que el examen sea caro, es que el dólar está caro. Entonces, desafortunadamente, el dólar es el que está caro. Vuelvo a lo mismo. No, no. Yo trabajo obviamente para el examen, pero pues tengo que hacer esa aclaración. No es que el examen sea caro, es que el dólar está muy caro. Entonces, el examen siempre ha valido lo mismo. Hasta el año pasado le aumentaron 20 dólares. Y pues, obviamente, no es nada que podamos controlar nosotros en ETS. Listo. Gracias por la respuesta. Lina también pregunta sobre, yo creo que esta, yo creo que es como aclaración sobre el tablero que se puede usar. Porque tal como lo explico ya es, podemos usar un tablero como el que hay en una clase de universidad, tablero pequeño, como el que usan los niños usando marcadores borrables. Sí, ¿no? Tú explicaste que en un tablero pequeño borrable se puede. Listo. Y ¿cómo tomo notas en el tablero y que el proctor no piense que estoy haciendo algo ilegal? Mira, nosotros, así como yo estoy ubicado en este momento, si yo soy diestro, voy a tomar notas de esta forma. Y esto es lo que va a estar viendo el proctor. Si yo soy el zurdo, esto es lo que voy a estar haciendo. Entonces, estos son los movimientos permitidos y que quedan registrados allí en la cámara. No hay ninguna necesidad de que yo empiece a hacer esto porque efectivamente no tiene nada que ver con el examen. Estos son los movimientos que están permitidos y que efectivamente, pues, yo estoy evidentemente haciendo un ejercicio, un ejercicio motor parte del examen. Ahora, si yo soy diestro y hago este movimiento, pues, ya levantas sospecha porque no tienes por qué cambiar tu postura para el otro lado. Entonces, por eso hago el movimiento y lo muestro para mostrar, para demostrar, para evidenciar que nosotros sí podemos controlar y vamos a hacer unos movimientos que no permitan que se piense que estamos haciendo algo incorrecto, digamos. Ok, gracias. Y la última para irnos. Sara Sepúlveda quiere saber, evidentemente se necesita una buena conexión a internet para estar presentando el examen. Pero la pregunta muy importante es qué pasa si por un instante se cae la conexión. Ya sabía hacia dónde iba la pregunta, a mí siempre se me olvida, bueno, no siempre, se me olvidó hoy mencionar cuál es el plan. Mira, yo siempre estoy conectado a tres posibilidades. Plan A, cable. Siempre. Yo estoy conectado a mi cable. Plan B, tengo Wi-Fi aquí en mi casa, como creo que todo el mundo lo tiene hoy en día. Y plan C, los datos de mi celular. Ahora, como estamos utilizando un portátil, si se nos va la luz nos quedamos sin internet. Pero si se nos va la luz y estamos utilizando el portátil, tenemos dos horas de batería, por lo menos. Y tenemos los datos del celular. Entonces, ahí tenemos plan A, plan B y plan C. Sí, ahí el mensaje es no, no, la responsabilidad está en el que va a presentar el examen. Sí, absolutamente. Nosotros garantizamos que la transmisión se hace. Es decir, nosotros te enviamos toda la información y tenemos nuestros respaldos del proctor supervisando que todo se esté haciendo bien. Si se llegara a cortarla el internet, que se va la luz y todo esto, también que todo queda videograbado. Entonces, en el reporte que envía el proctor y en el reporte que nosotros enviamos, allí queda la evidencia. Miren, desafortunadamente el candidato no pudo terminar su examen por factores ajenos. Se reprograma el examen sin ningún costo. Ah, fantástico. Bueno, pues, estamos por terminada esta sesión. Te agradezco mucho, Jair, en nombre de la Gerencia de Internacionalización y Relaciones Institucionales de la Universidad de EAN. Gracias a todos los asistentes. Esta sesión va a quedar grabada y subida al canal de EAN TV en YouTube. Entonces, pues, allí la pueden volver a ver si tienen alguna duda. Y, por supuesto, el mail de Jair que está a disposición. Muchas gracias. Con mucho gusto, por favor, no duden en escribirnos. Aquí estamos dispuestos y disponibles a colaborarles y apoyarles en sus procesos de internacionalización. Y una vez más, cuando estén ustedes haciendo sus maestrías, sus doctorados en el exterior, por favor, cuídense igualmente. Que estén muy bien. Feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias.